Ropa para niños y adultos fueron entregadas a personas de la calle en diferentes sectores de la ciudad, luego del apoyo recibido por personas anónimas. Recogimos más de 100 a 150 prendas y repartimos a 180 personas, cada uno con sus prenditas de uno o dos camisas y pantalón, ropa de niño, ropa de mujer, ropa de adultos y todo. Recorrimos casi seis lugares donde repartimos y entregamos el refrigerio que es de siempre. Ese es el momento de Dios, yo les digo a ellos que es el momento de Dios, cuál es el momento de Dios, que Dios está con ellos, que quién es el que le trae el alimento, Dios, quién es el que le trae la ropa, Dios, a través de toda la gente que nos apoya, también a través de ustedes. Entonces el momento de Dios para ellos es fundamental, son media horita, 40 minutos que estoy en cada sitio, en donde no hay peleas, en donde no hay riñas, no se escucha malas palabras, sino todo es gracias, Dios lo bendiga, profe, gracias, eso es lo que se escucha, por eso es el momento de Dios. Caras de felicidad y el agradecimiento por esta labor fue la demostrada por cada una de las personas beneficiadas por esta iniciativa. Yo quisiera que este momento de Dios fuera para todos los días, pero desafortunadamente yo puedo hacerlo solamente una vez a la semana, el sábado. He tratado de hacerlo una vez a la semana, entre semana, pero no he podido. Y hago la invitación a los que quieran apoyarme para que sigan vinculando con esta obra, que esta obra es de Dios. Se espera que en las próximas semanas se dé inicio a la Dulcetón, una actividad que busca llevarles un caramelo a los niños de más bajos recursos de la ciudad.